Un día Pepito se sentía muy aburrido, así que decidió ir al cuarto de la hermana para ver que estaba haciendo ella. Al entrar al cuarto, Pepito encontró a su hermana con su novio haciendo cosas de grandes y les dijo. Vaya, vaya. Muy bonito lo que estaban haciendo. Hey Pepito, te dije que no vinieras a mi cuarto, así que le diré a mamá que no me hiciste caso. Si tú le dices a mamá que no te hice caso, yo también le diré a mami que tu novio estaba saltando sobre ti. Oche Pepito, yo solo le estaba poniendo una vacuna a tu hermana, porque me dijo que se sentía algo enferma. Esta cabrona debe de estar bien enferma entonces, porque ayer vino un amigo tuyo a vacunarla también, y quizás tenía la ringa más grande, porque ayer mi hermana estaba gritando más fuerte.